interference no! no múmte, no quieres ande, no puedes parar fecha! fecha! ¡Espanada! ¡Echa! ¡Echa! Con Goku, Vegeta ya estaba bien masacrado. Donde se estaba dando un tiro Goku con Broly. Se estaba trabando una gran vergüenza cuando Freezer lo agarró su papá de Broly, le dio un empujón y lo agarró y tiró un... Lo agarró y lo agarró y lo agarró. Lo agarró y lo agarró y lo agarró. Cuando fue de Freezer era así... ¡Broly! ¡Han matado a tu padre! Le agarró y le agarró y le agarró. Fue un Super Saiyajin. Cuando se le van demoniando... ¡Eche! Eche nunca se había convertido en Super Saiyajin. Era su poder normal. Era nada. Cuando se va haciendo Super Saiyajin. ¡No! 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 Lo agarró Goku. Una gran vergüenza. Atravesaron Goku. Una gran vergüenza. Este güey machín. Cuando... Le habla... Le habla de verga güey. Le habla de este verga de Goku. Se conecta güey con este verga de... ¿Cómo se llama ese verga? Que es verde este... Muy mal que... ¿Sweet? No... Es jamás que verga. No estoy hablando. ¿Quién es? Hulk. Hulk. No, verga. Es linterna verde entonces. Ah, linterna verde. No, güey. No, güey. ¿Cómo que? Ah, Picoro. Picoro güey. Verga, maldito güey. ¿Cuál era verde? Se conectan güey. No, dice cuando... Cuando dijiste... Le dice pues de verga güey. Yo dije que era serio. No, de verga güey. Era maldito, no. Le dice pues y se comunica con Picoro güey. Cuando yo no la arme. Yo creo, dice... Yo creo que dice que tiene... Estás ocupado güey.